hola y bienvenidos bienvenidas a mi diccionario de marketing de nuevo hoy vamos a ver lo que es un chatbot de una manera sencilla y comprensible podemos definir un chatbot como un asistente virtual que se comunica con los usuarios a través de mensajes de texto o voz seguro que te ha ocurrido en ocasiones que entras a una página web y descubres que tienes una duda y te contestan sobre la marcha eso es un bot se trata de una tecnología que permite al usuario mantener una conversación a través de un software que se integra en un determinado sistema de mensajería como por ejemplo facebook twitter telegram whatsapp etc y cómo funcionan los chatbots incorporan sistemas de inteligencia artificial por lo tanto tienen la posibilidad de aprender sobre nuestros gustos y preferencias con el paso del tiempo sirio cortana por ejemplo funcionan gracias a ese sistema aunque todavía presentan un gran margen de mejora por ejemplo yo tengo también un chatbot en mi coche que la mayoría de las veces no me entienden con lo cual desisto o sea que todavía hay mucha mejora en este aspecto otros lugares en los que ha estado en funcionamiento en los últimos años ha sido en un chat como facebook messenger o en aplicaciones de mensajería instantánea como telegram o slack mismo puedes desarrollar tu chatbot con herramientas que te voy a dejar en la cajita de descripción algunas de estas te permiten crear sencillas chat de conversaciones sin llegar a escribir ni una sala línea de código te vas a animar a crear tu primer chatbot si es así por favor déjamelo en los comentarios y si aún no te has suscrito a mi canal es el momento de hacerlo me encantará que lo hagas nos vemos en el siguiente vídeo